Las P90 se valen, eh. Las P90 se valen. Las P90 se valen. Las P90 se valen. Las P90 se valen. Ya. Está disfrutando, está disfrutando. Yo disfruté cuando ya tenía el paso. Yo disfruté un montón cuando tenía el paso. Tengo 9, 9, 9 de madera. Yo disfruté un montón. Yo disfruté un montón. Yo disfruté un montón. Yo disfruté del chat. Janín. Tiene la voz de Arnautut. no me tiene la voz yo como una cuadrón ahora con el jorge ahora Hijo, tú te has ganado una partida, Jorge, tú te has ganado una partida 1 vs. 4. Que si te has ganado una partida 1 vs. 4. Yo sí, sí, varias. Joder, me ha robado la tienda, ¿qué guerra todo? Cero, porque me están robando a mí. Joder, eso me hace un poco tocar el culo. Ya. Joder. Tío, es que... Joder, tío, pero es que a mí me están robando un montón de esquina. Sí. Pues me alegro por ti, pero yo no, a mí me las he robado ni mucho. Joder, tío, que da mierda. Joder, tío, que da mierda. Ya, tío. Pero, tío, joder. Joder, ya, tío. Que eso lo hacen venir por detrás los ratos de estos, tío. Nubi de mierda. Joder. Es que los Nubi solo vienen por atrás, tío. No vienen por delante porque no tienen cara. Joder, que me tienen que cablear. No significa nada, pues si no tienes skin y si tienes skin. Joder, pues qué tío también. Y tuyo es uno aquí, tío. Mira, como no me... Yo... Yo... Pero es que ahora todo el mundo está con la Minigam también, eh. Joder, tío. Es que... No se puede luchar a cero aquí, tío. Y Andrei una aquí, tío. Andrei una. Es que la gente aquí del otro equipo es muy rata, joder. Es ratósima. Que hay una rata, tío. Joder. Vamos a jugar con gente rata. Vamos, una aquí. Si a uno de vida. Andrei, estoy a una vida. Andrei, me he hecho una aquí, ¿eh? Dame un pudil de casa, por si... Y, me he hecho una aquí, entregués. Vale. Y, me he hecho una aquí. No, no, no. Y, me he hecho una y... Unión, 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 unión. Unión, unión... Unión, unión, unión. Unión, unión, unión. André, llevamos una king Yo no puedo luchar a una king, tío Vaya calentamiento hoy Con la gente Es que ahora la gente es muy rata En dominación, tío Tú no, pero tío, joder La otra, tío Joder, tú Dos king, André, ¿eh? Ya voy cogiendo ritmo Cuando pase una king, ya subo Y de emoción Y de emoción, y de emoción nomás ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡He le metió un gencio a uno! ¡No! ¡No! ¡Le he metido a uno a un gencio! Increíble, increíble En la misma cara, tío ¡No, tío! ¡Pero no! ¡Vamos a destruir el cubito! ¡Vamos a destruir el cubito! ¿Y tú? Tú dos A mí porque la gente Para mí es muy rata Ahora mismo yo llevaría Seis skins ¡Hala, tío! Pero es que destruyen también los otros Plásicamente Que destruye por ahí ¡Hala, tío! Oh, ok. Sigal destruyendo, sigal. André, ¿cómo es que te puedes comprar el pase? Ah, pues vale, vente a salvar el mundo y cómprate el pase. ¿Y por qué no te lo compraste desde... ¿Y por qué no te lo compraste desde el minuto uno? Sí, bro. Estás en party. Chalte, porfa. Hola, Jorge. Jorge, únete, porfa. No, party, no, squad, tío. No sé, porfa. Invítalo si quieres. Si quieres. Te invito a lo siguiente. Venga Jorge, únete tío, que no te des intenta, 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 inténtalo. O nos vamos a echar cuadronas, joder tío, ya hemos unido tío, Jorge, únete a mí, Jonathan, únete a mí. Ojo, eh, no te puedo... Jorge, jodíselo a él, yo no te lo voy a entregar. No haría esa área. Pone cuadronas, tío, y pon completar. Joder tú, pero es que si no se puede unir. Hola. Hola a mí, únete a mí, ya está. No me deja, Jorge. Jorge, vete al grupo, Jorge. Que no me deja. ¿Puedo unir? Sí, únete por jugar un squad. Ah, vale. Avíselo muy bien y yo, dame uno, ¿vale? Va, eh, Jonathan, aunque parezca un...